¡Ay, te digo algo! ¡Molesta cuando quieras, idiota! ¡Yate en todos tus cabos! ¡Mejor esfuérzate! Si te metas mis cosas, iré al centro comercial y la inversión. Estoy tan harto y cansado de la manada que no está harta y cansada como para levantarse. ¡Odas, nagiotra! ¡Odas, nagiotra! ¡Harto y cansado! ¡Odas, nagiotra! ¡Harto y cansado! ¡Harto y cansado! Mejor modo para evitar la corrupción de datos al usar en paralelo su des... Para evitar la corrupción, la corrupción... La protesta iniciará en el gran centro americano, en la ciudad de Flint, Michigan, por toda el agua sucia que cayó, así que empacaré mis cosas. Iré al centro comercial y me divertiré. Iré al centro comercial y me divertiré. La preciosa segunda enmienda que nos permite que sea legal tener una... tener una bodega con rifles de asalto y explosivos. Hacer el virgosivos y explosivos. 911, ¿cuál es su emergencia? Estoy tan harto y cansado de la corrupción. ¿Tiene una emergencia real? Empacaré mis rifles de asalto y explosivos. Iré al centro comercial y me divertiré. ¿Puede decirme su nombre? Jeff Koch es el apellido familiar. ¿Qué? Llamaron hace 10 minutos. AJ, tienes que... ¡No, yo! No, AJ, AJ, solo tírate al suelo ahora, ¿ok? AJ, AJ, tírate, tírate al maldito piso. Sí, 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 sí. AJ, tírate al suelo. Ya, tírate al suelo, ya, AJ. ¿Dónde está tu hijo? Oigan, ¿qué es eso en la pantalla? ¿Qué hay ahí en la pantalla? En el escritorio de AJ. ¿Qué está? Entraron a su computadora. Y están subiendo algo. ¡No puedo! ¡Estoy en el suelo! ¡No puedo! ¡Estoy en el suelo! ¡O la vamos a derribar! ¡Ok, ok, aquí voy, aquí voy, aquí voy! ¡Quédate ahí! ¡Ay, por Dios! ¡Abra la puerta! ¡Aquí voy, aquí voy! ¡No, AJ, no! ¡No, no, no, no! ¡Quédate en el suelo! ¡No, AJ! ¡No, no, 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 no! ¡Quédate! ¡No, no, no! ¡Tiene un arma! ¡Ay, por Dios! ¡El sospechoso cayó! ¡El sospechoso cayó! ¡Ay, jay!